Aquello característico de un lugar, capaz de crear recuerdos imborrables. Un amanecer, un beso... Ya lo dice la frase, uno siempre vuelve al lugar donde amó la vida. Y eso es lo que quiere conseguir el campello en la edición número 42 de Fitur. Todo el mundo tiene un sitio, un lugar, donde está cómodo, donde se encuentra bien, donde ha tenido algún recuerdo. Y ese sitio es seguramente ese sitio al que volvería por todo lo bien que ha estado. Eso es lo que pretende Campello, ser ese lugar. El turismo es un reflejo de nuestro estilo de vida, de nuestros gustos, de nuestras influencias. Y por eso en el Campello apelan a nuestros sentimientos. Algo que es muy difícil de explicar y por eso, como has dicho muy bien, apelamos a esos sentimientos, esas tripas, eso que tiene la piel, que nos ponen los pelos de punta y donde decir, yo quiero ir ahí, yo quiero volver a ese sitio, a ese lugar donde queremos que sea el Campello. Toda una oferta turística destinada especialmente al turismo nacional. No por eso renunciamos a los mercados ingleses, franceses, italianos, los cuales también le dedicamos su debida atención, pero desde luego ese turismo familiar, ese turismo de qué quiere hacer mi hijo y yo puedo ir ahí, qué quiere mi pareja y yo lo tengo bastante cerca, a ese es el que apelamos y que, como digo, nos está yendo razonablemente bien. El Campello es un lugar situado en un enclave de ensueño, donde se puede volver para dar paso a nuestras sensaciones.